Como si no fuera con ellos, la empresa encargada de construir una mina de uranio en Salamanca sigue talando encinas centenarias. Hace tres meses se ordenó parar esos trabajos, pero el Ministerio dice que la tala de árboles depende de la Junta de Castilla y León. Y mientras unos y otros se pasan la pelota, los ecologistas esperan que esta polémica espante a los inversores y el proyecto quede en nada. En enero, el Ministerio de Industria ordenó paralizar una mina de uranio en Salamanca que está siendo investigada por la Fiscalía. Tres meses después, esa empresa minera, que no se da por aludida, sigue talando encinas centenarias sin que la Junta de Castilla y León lo impida. Miguel Vega, buenas tardes. ¿Has podido comprobar que esos trabajos siguen? Haciendo caso omiso, la empresa sigue preparando el terreno para comenzar con su actividad. Durante toda la mañana hemos escuchado a sierras cortando encinas en medio del monte. Los vecinos nos cuentan que si nada lo paraliza, muy pronto el monte podría mostrar una imagen como esta, donde la empresa ha construido una balsa ahora investigada por la Fiscalía porque podría no contar con los permisos. Ahora la pelota está en la Junta de Castilla y León, que es la que tiene que paralizar la tala de encinas. Desde el 18 de enero la mina de uranio del retortillo está paralizada por el Ministerio de Energía. Pero eso no ha impedido a la empresa seguir con la tala de estas encinas centenarias. Y lo escandaloso en este caso es que la Junta de Castilla y León lo permita, es decir, que sabiendo que el proceso está suspendido, pues esté dando los permisos y esté dando el visto bueno. Desde Energía recuerdan que el control de la tala es competencia de la Junta de Castilla y León. Mientras la empresa dice que seguirán, porque el informe que están esperando es un trámite que no les afecta. Las obras continuarán, pero el proyecto seguirá necesitando la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear, que podría tardar hasta dos años. Para nosotros significa que le va a costar encontrar inversores que puedan invertir en un proyecto que no se sabe si va a tener luego un seguimiento o no. Hoy en el pueblo celebran la paralización como una pequeña victoria. Sobre todo nos da fuerza para seguir luchando, para la impotencia que sentíamos a veces de que no nos escuche nadie, pues ahora nos sentimos escuchados. Si es una cosa que está perjudicando, ¿por qué no la han cerrado antes? Aunque lamentan que sus encinas sigan arrancándose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!